Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, yo soy el Dr. Marco y el día de hoy vamos a platicar un poquito del canal y de qué le espera al canal en el futuro. Habrán notado que en los últimos meses empecé a subir un vídeo al día. Por supuesto, subir un vídeo al día es muy bueno porque me permite generar una biblioteca mucho más amplia de vídeos y de información que les puede servir a ustedes de manera mucho más rápida. Sin embargo, por supuesto, el subir un vídeo al día es una cantidad extrema de trabajo y fueron meses realmente muy, muy duros tratando de generar el contenido que sea de buena calidad, porque por supuesto, siempre que subimos un vídeo, trato de tener varias referencias, de haber investigado bien el tema. En el caso de los vídeos en los que requieren presentación, por supuesto, hacer una presentación adecuada y clara y editar el vídeo, que es lo que probablemente me cuesta más trabajo y a lo que menos le sé. Entonces, por supuesto, esto es mucho, mucho trabajo. Por supuesto, todo ese trabajo ha rendido frutos y habrán visto que en los últimos meses el canal ha crecido de manera realmente muy, muy importante. Por supuesto, gracias a su apoyo, gracias a todo el trabajo que hicimos detrás de cámaras y a toda la información que les estamos llevando. Por supuesto, esa gran cantidad de trabajo nos llevó a decir, ¿sabes qué? Esto no es sostenible. Necesitamos traer más gente al equipo. Y fue que entonces empezamos a buscar un nuevo escritor médico y alguien más que se incorporara al equipo de Sinapsis EMP. Y entonces, después de mucho tiempo, después de ver a muchas personas y después de estar explorando, por fin encontramos a una persona que se incorpora al equipo de manera permanente. Ahora, por algunas de sus características, por supuesto, le cuesta un poco de trabajo hacer el trabajo para el cual vamos a tenerlo aquí en el canal de Sinapsis EMP, pero tenemos bastante confianza en que muy pronto lo va a lograr. Y esa persona, por supuesto, es Alejandro. Y el día de hoy, justamente, quiero presentarles a Alejandro para que conozcan a esta nueva persona del equipo Sinapsis EMP. Los que nos siguen en otras redes sociales, seguramente ya lo habrán visto y ya lo habrán conocido a esta nueva persona. Entonces, Alejandro, si quieres, ven, te presentamos. ¿Quieres que te presentemos? Bueno, entonces, les presento, por favor, a Alejandro. Este es Alejandro. Él se está incorporando en el canal a partir de febrero de este año. Descubrimos cuando ya estaba contratado que no sabe de medicina y, de hecho, ni siquiera sabe hablar. Pero bueno, por supuesto, es la nueva inclusión en el equipo del canal Sinapsis y nos va a estar ayudando en todo lo que hagamos ya para siempre. Podrá notar que no está tan emocionado estar en la cámara. Dile, hola. Dile, hola, pequeño. ¿Quiénes son esos que nos ven? Ya, eres un youtuber a partir de este momento. Felicidades. Entonces, bueno, ya sin seguir con la broma, en febrero, justamente, mi esposa, la doctora Georgina y yo fuimos muy afortunados en tener a este pequeñito que, de hecho, lo tenía aquí fuera de cámara y que se está quedando dormido y no quiere participar en el video. Entonces, lo vamos a dejar, por supuesto, dormir. Pero bueno, quería. De hecho, ha estado aquí fuera de cámara todo el tiempo durante este video y ha estado entrecomiendo y observándome. ¿Qué pasa? Alia se ha declarado oficialmente indispuesto y ya se puso a comer otra vez. Básicamente, eso es lo que quería contarles el día de hoy acerca de este nuevo miembro de la familia. Por supuesto, el hecho de tener a Ale hace que necesitamos dedicarle mucho tiempo a él, además de las cosas que ya estábamos haciendo previamente, el trabajo, las consultas, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que últimamente, estas últimas semanas, a partir de febrero, básicamente, ha sufrido un impacto la cantidad de videos que hemos estado subiendo. Yo espero que en un futuro, no sé si próximo, pero en un futuro volvamos a retomar la velocidad. Pero mientras tanto, por supuesto, les agradezco mucho su paciencia y el entender la situación por la que estamos atravesando. Muy afortunada, estamos muy contentos, pero por supuesto, cambia la dinámica que tenemos en el canal. Bueno, quería avisarles, quería darles también la nueva noticia de que tenemos a Ale. Muchas gracias, por supuesto, por ver este video y como siempre, ayúdanos a cambiar el mundo, compartan la información.